hola qué tal cómo están les saluda carlos guido tutoriales una vez más estamos en esta ocasión con el software de automatización de radio profesional llamado el directo re la versión 4.0.0 en esta oportunidad y a pedido de nuestros suscriptores y nuestros clientes que están con el servicio de streaming que nosotros proporcionamos nos han estado diciendo carlos guido enséñanos el procedimiento para retransmitir otra radio por internet y pautearlo en la planificación de eventos es decir que salga en la programación automática ok vamos a enseñarles ese proceso para eso nosotros tenemos que ingresar al servidor streaming para nuestros clientes va a ser muy fácil detectar el ip server y el puerto y así de esa manera ustedes van a construir su propia url si no pueden si son nuestros clientes si no pueden me dicen carlos envíame la url de nuestro servidor streaming y yo los voy a enviar la url entonces esa url ustedes pueden pasar a las personas que quieren que quieran que los retransmita su medio de comunicación si usted está con otro servicio igualmente dígalo a su servidor que le pase su url para que usted también lo pueda pasar a otras personas para de esa manera con esa url puedan retransmitir su medio de comunicación para nuestros clientes como sacan nosotros nosotros estamos dando ese servidor de streaming a precios muy económicos damos asesoramiento damos soporte técnico está muy contento nuestros clientes si usted quiere ser nuestro cliente en el servidor streaming pueden contactarse con nosotros y nosotros gustosamente los vamos a dar el servicio a precios muy económicos nos vamos a dar soporte técnico incluso inclusive automatizador de radio si es que usted no tiene pero siempre y cuando y en cuando con previa coordinación ingresa a su panel de streaming van a buscar en inicio está en inicio ni bien ingresa les va a salir el ip de la radio y el puerto estas dos copia vamos a copiar el server vamos a construir otra siempre se construye en http no es sino doble http punto slash slash ahí está el ser el ip server y siempre lo separan con dos puertos con dos puntos mejor dicho colocan el ip server lo separan con dos puntos y colocan el puerto de la radio entonces esta es la url del servidor ahora ustedes lo pueden convertir en números aquí está el ip server lo pueden colocar en números para nuestros clientes este es el número esto también pueden colocarlo pero este es opcional pero este es el ip server lo vamos a copiar porque porque lo colocó en http http mejor dicho porque el directorio de radio me pide con ese formato también pueden colocarlo este de aquí si quieren en sl 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 o sea con candado de seguridad también lo pueden colocar este de aquí también es válido pero nosotros vamos a utilizar esta para que sea infalible la url vamos a ir al directorio o al directorio radio o el famoso automatizador que está dando mucho que hablar en cosas positivas por si acaso lo vamos a colocar de la siguiente manera sigan este procedimiento vamos a dar un clic donde dice eventos en eventos en eventos nosotros vamos a programar aquí ya la había programado lo vamos a eliminar nuevamente vamos a ir a eventos es interesante que ustedes comprendan este procedimiento en el procedimiento al pie de la letra y les va a salir la retransmisión aquí dice planificador del evento es suler events estar time o sea iniciar en el tiempo aquí lo podemos dar el año lo podemos dar cuando va a expirar este de aquí tiene que estar aspeado acá la repetición una vez al día cada hora y me activar inmediatamente la el evento estoy aquí tiene que estar activado el evento debe estar habilitado el evento de la planificación también debe estar habilitado lo que primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente vamos a pavotear esta que sea una vez al día ustedes coloquen vamos a ver acá son las 7 y 23 vamos a esperar esta de aquí esta de aquí todas y vamos a colocarlo a las 7 20 25 supongamos porque 7 23 porque ahí voy a acabar una vez que nosotros hemos activado vamos a ir donde dice edit edit del insertar stream acá edit un clic y aquí nosotros vamos a colocar nuestros parámetros de nuestro servidor o sea nos pide en la url aquí dice lo siguiente url streaming ejemplo el puerto el clip server y el puerto y tiene que estar en http 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 entonces lo que habíamos confeccionado nosotros esta de aquí nosotros nosotros lo vamos a pegar ahí ya está inclusive le podemos dar un test si sale de color verde aquí significa que está bien vamos a dar un test ahí está el streaming está activado significa que está ok ya está saliendo ya está saliendo nuestro streaming está tocando aquí supongamos que está tocando ahí no hay problema para ser cerciorarnos y aquí sale en color verde significa que está la prueba está excelente le voy a dar un stop ahora vamos a dar la duración del tiempo por este lado dice las horas y minutos cuánto cuántas horas queremos retransmitir ese medio de comunicación o cuántos minutos pueden transmitir aquí una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas dos horas o pueden transmitir 30 minutos 45 minutos etc con estos botoncitos es la que tienen que programar yo voy a transmitir 10 minutos 10 minutos para hacer una prueba aquí coloquen el nombre de la estación stream comment es el nombre de la estación enlace 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 con radio omega coloquen el nombre de su estación de radio que ustedes van a transmitir pueden colocarlo ahí tal conforme está en default ya coloquen ahí le dan un clic y lo van a colocar el número 3 para tener más seguridad le dan un clic ahí para que esté ahí el retraso de 3 segundos tal vez hay algo un retraso una retransmisión en 3 segundos ahí en 3 una vez que nosotros hemos hecho la configuración le vamos a dar ok pero antes tenemos mira para transmitir varias tenemos 10 radios en para insertarlo en diferentes horarios y para transmitir retransmitir otros medios de comunicación en diferentes horarios lo vamos a dar ok ahora son las 7 y 23 se ha pasado bueno primero vamos a insertarlo ya luego lo vamos a planificar una vez que nosotros hemos hecho la la edición vamos a dar un clic donde dice insertar streaming vamos a dar un clic ahí y nos va a abrir esta ventana en esta ventana no está solamente la única radio y nosotros hubiésemos tenido varias radios lo hubiésemos planificado pero como nosotros hemos hecho una nada más lo vamos a dar ok y se va a insertar aquí aquí podemos dar a los horarios que días solamente queremos que esté de lunes a domingo ahora sí vamos a los 7 23 7 doble clic doble clic para modificar siempre tenemos que dar doble clic para modificar tiene que salirlo esta de aquí doble clic para modificar esta de aquí tiene que estar activado ahora sí podemos colocarlo a 20 25 lo vamos a colocar solamente una vez al día cada 25 a ver son las 7 20 7 de la mañana 24 tenemos que colocar el horario específico 7 20 6 vamos a colocar esto que esté activado todo todo tiene que estar activado que sea inmediato inmediato a las 7 26 en punto tiene que salir una vez que nosotros hemos hecho esto lo vamos a dar clic en modificar porque le hemos modificado está activo para las 7 23 con a ver algo ha pasado algo ha pasado vamos a colocar 7 23 7 26 lo vamos a colocar modificar ahora sí 7 26 con 30 segundos doble clic para modificar ustedes pueden modificar ahí una vez que haya modificado lo van a dar modics y tiene que salir seleccionar de elemento que ha estado insertado toda la toda la configuración que hemos hecho ya está activo y lo vamos a dar ok y como aquí pueden ver ya se ha colocado el evento a las 7 con 26 con 30 se va a activar el streaming son las 7 con 25 vamos a esperar unos segundos 7 con 26 con 30 segundos la que se va a activar esperemos entonces unos segundos podemos escuchar aquí que es la música está en casi la mitad pero va a llegar el tiempo 7 26 con 30 en la cual ya se ha activado ahí está ingresó de manera inmediata estaba tocando una cumbia pero ya se ha enlazado con la radio acá dice enlazando con radio omega se ha enlazado se enlazó de manera rápida ahí está se enlazó de manera rápida 7 26 con 30 segundos tal conforme nosotros lo habíamos planificado se enlazó como ustedes acá ya no se mueve solamente está allí si nosotros lo vamos a recorrer porque lo habíamos planificado minutos se va a ingresar a la programación normal a la programación automática ahí está se agarró la programación automática si nosotros vamos a seguir avanzando va a seguir desarrollándose la programación automática 7 de la mañana 27 minutos entonces va siguiendo la programación automática queridos amigos ustedes pueden hacer varias retransmisiones aquí en eventos pueden hacer el mismo procedimiento tal conforme los había manifestado doble clic lo voy a modificar que sea ahora sí 7 7 y media creo que salga esta retransmisión de mi medio de comunicación que sea de manera inmediata lo voy a dar clic en modificar y lo voy a dar ok entonces a las 7 y media como dice acá con 30 se va a retransmitir omega acá como dice acá aquí aquí debemos darnos cuenta debemos darnos cuenta aquí en eventos queridos amigos eso es todo suscríbanse suscríbanse a este canal estoy un poquito afónico al parecer que la altura me está haciendo mal se cuidan suscríbanse a este canal bye se vienen más tutoriales del director bye chao 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 chao